Alexandra Angulo es una joven de 22 años de edad, quien hoy llegó hasta Medicina Legal para que le practicaran las respectivas valoraciones y poder denunciar ante la Fiscalía a su ex marido, quien en la tarde de ayer arremetió en su vivienda propinándole varios golpes en diferentes partes de su cuerpo. Yo estaba repartiendo una revista y mi mamá estaba en la casa, entonces mi ex marido, yo no tengo nada con ella, uno tiene como dos semanas, está dejado. Entonces cada vez que está tomando me la quiere estar montando, entonces me amenaza que me va a matar, que esto, que lo otro y siempre se me acosa donde me ve. Y yo no puedo salir, tengo que estar encerrando mi mamá, entonces como estaba la puerta cerrada vino y partió el candado y me partió todo lo que yo tenía dentro, mi televisor, se llevó la lavadora, me partió todo. Y también llegó donde mi mamá, entonces como estaba mi mamá, mi mamá me encerró para que no me voy a hacerme nada, se metió por el patio y partió la puerta al patio y fue cuando me agredió y me dio un poco de trompar. Los vecinos tuvieron que ayudarla para frenar la agresión y la llevaron hasta la clínica La Candelaria. Son ocho años lo que duró su relación, pero por las constantes peleas, Alessandra solo quiere que este hombre se aleje de su vida. No es la primera vez que me veía, cuando yo vivía con él también me maltrataba. Y me partió mi primer televisor también, que le dio maqueta al televisor y todo. Y yo me fui, me voy a buscar y otra vez volvimos, pero ya no, ya no vamos más. Porque ya me ha maltratado demasiado que ya no. Ella ya tiene programada una cita ante la Fiscalía General, donde espera le puedan ayudar a alejar a su expareja y que este además le responda por su hija de siete años de edad.